Eso es, nos alegra mucho alabar al Señor junto con ustedes, estar aquí Una de las costumbres más hermosas que tenemos como hijos de Dios Es reunirnos en la iglesia, ¿cuántos están contentos de estar aquí? El apóstol Pablo decía, no dejen de reunirse como muchos tienen por costumbre Fíjense, otros ya tienen por costumbre dejar de reunirse Pero nosotros estamos acostumbrados, en eso sí es una buena costumbre, ¿verdad? Insistimos en que queremos estar en la casa del Señor Mis hermanos que están arriba, ¿están bien? Gusto en saludarles, Dios les bendiga, Pastor Sergio Qué gusto verles, los que están en casa también ya conectados porque estamos en la red Les mandamos un saludo en Cristo, nos saludamos en el Señor Y todos aquí, junto con ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar el nombre del Señor, ¿está listo? Denle gracias conmigo al Señor por este día, por su misericordia, por su perdón Por tantas cosas, mi hermano, que como dice el Salmo 40 Si intentáramos contar las maravillas del Señor Le dijo el Rey David, has aumentado Señor tus maravillas Que no las puedo contar Señor Dale gracias alzando tus manos, diciéndole Señor No podría terminar, no habría tiempo para contar todo lo que Tú haces Señor Hoy te doy muchas gracias, muchas gracias por permitirme este día Señor Tener vida, vida abundante por Ti Jesús, vida abundante por Tu amor Me levanto Señor en Tu misericordia para adorarte esta mañana Y al alzar mis manos te digo me rindo a Ti Señor Te rindo mi corazón, mi tiempo, mi vida, todo mi ser es para Ti Jesús Gracias, y como dice el Salmo 27 Señor Hay una cosa y solo una que deseo Solo una Señor Y ese deseo me lleva hasta el final contigo Es estar en Tu casa, estar en Tu presencia Y un día estar delante de Ti, delante de Tu rostro Para adorarte por toda la eternidad Señor Por siempre y con todo mi corazón Una cosa deseo y es estar contigo Jesús ¿Cuántos tienen ese deseo? Aplauden al Señor si Tú lo tienes mi hermano Con ese aplauso fuerte lo exaltamos Esta mañana Le damos gracias Solo una cosa deseo Señor Y esta buscaré Aleluya, gracias Señor Gracias, y como dice el Salmo 27.15 Le damos aquí Se dejó en mis corazones, ya se acabó en la posición Una rosa en el amor de la ley Una de los alegrados en el ser Se ve su rosa en su cabeza Para poder dar Su veneza ya no habrá tu malestar Una rosa he pedido a tu Señor Una rosa te será hoy mi corazón Una cosa y esta buscaré Una de los alegrados en el ser Se ve su rostro y en su canasta Para comentar Su belleza ya no habrá tu malestar En tu presencia oh mi Dios Algo sin mal en la virtud Feliz es la tu tierra oh mi siempre Vamos díselo Vamos díselo En tu presencia En tu presencia Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Es ver su rosa Es ver su rostro y en su casa estar Para contentar Para contentar Vamos díselo Una cosa Y. En tu presencia, oh mi Dios, ay, no soy paz en plenitud Felicias a tu destra, hoy y siempre No existe otro lugar, no hay paz Felicias a tu destra, hoy y siempre Y no existe otro lugar, donde mi alma debe estar Poso es estar en tu presencia En tu presencia Hoy venimos ante ti con un corazón Dale tu corazón a él y dile Dispuesto a bendirse a ti Jesús Sedientos de ti te buscaremos Más que el cielo busca por las aguas Hoy venimos ante ti con un oración Dile tu oración a él Un clamor de alabanza a ti Señor Virificanos en tu santo espíritu Anhelamos ver tu gloria Más que una canción Es nuestro amor a ti Señor Que se oiga Avívanos Envívanos tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Se llena la piedad De tu gloria y alabanza Y las naciones verán Tu salvación Tu salvación Señor ¿Se lo decimos? Levanta tu voz y dile Hoy venimos ante ti con un corazón Dale tu corazón a él Recibo a bendirse a ti Señor Sedientos de ti te buscaremos Más que el cielo busca por las aguas Oh, venimos ante ti con un oración Un clamor Señor Un clamor de alabanza a ti Señor Divificanos en tu santo espíritu Adelamos ver tu gloria Más que una canción Es nuestro amor a ti Señor Adelamos con las voces Avívanos Más que una canción Envívanos tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Se advena la piedad De tu gloria y alabanza Y las naciones verán Oh, avívanos Más que una canción Envívanos tu fuego Que seamos el pueblo Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Señor Abre los cielos Se advena la piedad De tu gloria y alabanza Y las naciones verán Oh, avívanos Más que una canción Que anuncia y ama tu verdad Que anuncia y ama tu verdad Abre los cielos Se advena la piedad Que en tu gloria y alabanza Que en tu gloria y alabanza Y las naciones verán Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación Una vez más Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación Amén Amén Aplaudimos mi hermano Todo lo que venga de Ti Jesús Lo queremos en nuestra vida Todo lo que Tú eres Nada, oh Cristo, me separará De tu amor, Señor Tú me has hecho más que vencedor, Señor Tu Espíritu me guiará Tú y yo soy, Señor Yo anhelo padecerle a ti Así más, amén Díselo otra vez Nada, oh Cristo, me separará De tu amor Tú me has hecho más que vencedor, Señor Tu Espíritu me guiará Tú y yo soy Yo anhelo padecerle a ti Así más Pase lo que pase, tú conmigo estás Tu gracia te sostiene y me sostendrá Nada, me apartará de tu amor Ni la vida, ni la muerte, no me sentió por venir Todo ayudará para mí En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu cara de mí Vamos a decírselo otra vez Nada, oh Cristo, me separará Ahora, oh Cristo, me separará de tu amor Tú me has hecho más que vencedor, Señor Tu Espíritu, tu Espíritu, tu Espíritu me guiará Tú y yo soy, tú y yo Yo anhelo padecerle a ti Hacer más, hacer lo que pase, tú conmigo estás Tu gracia me sostiene y me sostendrá Nada me apartará de tu amor Ni la vida ni la muerte, no me sentió por venir Todo ayuda para mí En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí Nada me apartará de tu amor Ni la vida ni la muerte, no me sentió por venir Todo ayudará para mí Y le he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí Nada me apartará de tu amor Ni la vida ni la muerte, no me sentió por venir Y todo ayudará para mí En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí En ti he puesto mi confianza, Cristo forma tu carácter en mí Tu carácter en mí Tu carácter en mí Tu carácter en mí Que lo tenemos en nuestro corazón Su nombre es Jesús Su nombre es Cristo Apláudele más fuerte mi hermano Gracias Cristo por vivir en nuestro corazón Aleluya 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 Hijo de Dios, por tu vida incomparable, tu muerte en la cruz, que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor, oh Jesús, bendito Salvador, mi joven Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti. Hijo de Dios, por tu vida incomparable, tu muerte en la cruz, que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti, a ti Jesús. Hoy nos entregamos a ti, Señor, con nuestra adoración, Señor. ¿Se lo decimos? Oh Jesús, bendito Salvador, hijo de Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti. Hijo de Dios, por tu vida incomparable, tu muerte en la cruz, que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor, oh Jesús, bendito Salvador, hijo de Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti. Hijo de Dios, hijo de Dios, por tu vida incomparable, tu muerte en la cruz, que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor, hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Con mirarte, con mirarte, con mirarte y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte, Jesús, y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Con mirarte, con mirarte, con mirarte, con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Conocerte es todo lo que quiero hacer, con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite, servirte es todo lo que quiero hacer. Conocerte es benditarme unàyirte, servirte es mi deleite, servirte es tu separación, perfecto, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. A ti Jesús, a ti Jesús, y entregarme a ti Señor, solo por todo nuestro ser Señor. Gracias Señor, por tu presencia en nosotros. Denle un aplauso fuerte a Jesús, mi hermano. Hoy esta mañana Él está aquí con su amor, Él nos llena y recibe nuestra adoración. Gracias bendito Señor, tú has sido bueno con nosotros. Dios, deja tus manos alzadas y dile Señor eres todo para mí. El apóstol Pablo decía, tú lo llenas todo, aquel que lo llena todo, en todo. Alzando nuestras manos te lo decimos Señor, solo tú llenas nuestro corazón, solo tú llenas nuestro ser. Gracias Jesús. Y queremos que nuestra adoración llegue a tu trono, Señor. Con esta expresión. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo, eres todo para mí. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor lo pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, por ahí yo Dile con nosotros Jesús tú eres la verdad En ti yo tengo libertad Eres la luz que brilla en la oscuridad Tu palabra es de alimento Eres todo Tú llenas todo Jesús Eres todo Tú llenas todo Señor Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Tu amor no pude resistir Eres todo para mí Digno de recibir Oh no, por ahí yo Una vez más dile mi hermano alzando tu voz De recibir Oh no, por ahí yo Oh no, por ahí yo Eres todo Señor Nuestras manos te lo dicen Nuestra voz, nuestro corazón Desde el fondo Desde el fondo de nuestra alma Así es Te adoramos Si eres todo para mí Dile con nosotros Eres todo Eres todo Díselo así Señor Señor Eres todo para mí Oh no, por ahí yo Sin ti yo no puedo vivir Eres todo Señor Eres todo Señor Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Eres todo para mí Sin ti yo no puedo vivir Eres todo para mí Eres todo para mí Digno de recibir Oh no, por ahí yo Eres todo para mí Y tú me recibí Señor Señor Oh no, gloria y Dios 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 Oh, no, gloria a Dios Oh, no, gloria a Dios Aleluya, aleluya Eres todo Jesús Eres todo para mi Señor Eres todo Si Él es todo para ti Díselo desde tu corazón Dile a Jesús Tú eres todo No necesito más Señor No necesito nada De este mundo No necesito nada Estoy en este mundo Pero no soy más De este mundo Pertenezco a mí Por eso solo Satisfacción Señor Solo Tú Hacemos De este mundo 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 Y nadie más Estoy en este mundo Pero soy tuyo Y solo tu palabra y tu presencia Predección a mí Predección a mí Estoy en este mundo Pero soy tuyo Y solo tu palabra y tu presencia Predección a mí Predección a mí Pueden llenarte Estoy en este mundo Pero soy tuyo Y solo tu palabra y tu presencia Pueden llenarme Señor Pueden llenarme Solo tu palabra y tu presencia Todo para mí Señor Eres todo Eres todo Jesús Eres todo Señor Jesús siempre Amén 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 Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Eres el más digno De alabanza En la tristeza O alegría No cambia No cambia mi amor Por ti Siempre te adoraré Siempre te adoraré Alza tus manos para decirle Tu santo nombre Tu santo nombre Venme deciré Para siempre Cercado estás Cercado estás Te buscan Te buscan De verdad Siempre te adoraré Porque tú eres Dios Por lo que me das Y lo que no me das Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Díselo Díselo mi hermano Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Eres el más digno De alabanza En la tristeza O alegría Tocame a mi amor Por ti Siempre te adoraré Yo te adoraré De tu justicia Yo cantaré Sí, sí, sí Y de tu inagota Mi amor Tu voluntad Maravillosa 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 No se puede Medir Tu grandeza Siempre Te adoraré Te adoraré Alzando tus manos Y tu voz Dile Tu santo nombre Ven, tenés Ven de decir Es tu luz Para siempre Para siempre Vale Cercame Estás Con gratitud en mi corazón Mis labios te cantarán Siempre te adoraré Porque tú eres tu consejo Por lo que me das y lo que no me das Yo te bendeciré Tu santo nombre Te bendeciré para siempre Cercan estás a ti Te busca revelar Siempre te adoraré Porque tú eres Dios Mi Dios Con gratitud en mi corazón Mis labios te cantarán Siempre te adoraré Porque tú eres tu consejo Por lo que me das y lo que no me das Yo te bendeciré Siempre te adoraré Siempre te adoraré Por lo que me das y lo que no me das Yo te bendeciré Siempre te adoraré Por lo que me das y lo que no me das Porque tú eres Dios Con gratitud en mi corazón Mis labios te cantarán Mis labios te cantarán Siempre te adoraré Por lo que me das y lo que no me das Porque tú eres Dios Siempre te adoraré Siempre te adoraré Siempre te adoraré En las pruebas En las pruebas En la dificultad En la dificultad Siempre te adoraré En todo tiempo En todo tiempo No importa Como estés Siempre te adoraré Siempre te adoraré En la enfermedad En la salud Siempre te adoraré Ahora, ahora y si es mi Señor Siempre te adoraré Siempre te adoraré Siempre te adoraré Gracias Jesús Siempre Señor Una vez más Alza tus manos, mi hermano Por última vez En este tiempo Y dile Así es Señor Sabes que lo digo de corazón Lo digo con mi alma Con todo mi ser Que siempre te adoraré Señor No importa como me sienta Eso no importa Tú eres digno de recibir Gloria Honra Y alabanzas ¿Cuántos creen así? Nos pueden darle un aplauso Por eso Sin importar las circunstancias Mis hermanos Él sigue siendo Digno de alabanza Y está en su trono Reinando Por eso le adoramos Amén Gracias Señor Amén Amén